Al menos 12 personas murieron en el norte de India el jueves después de que el autobús en el que viajaban se saliera de la carretera y chocara contra un camión, dijo la policía el jueves en la mañana. El conductor del autobús se desvió de la vía para evitar golpear el ganado callejero en la carretera, dijeron las autoridades. El accidente ocurrió en el distrito de Barabanki, a 40 kilómetros al suroeste de la ciudad de Lucknow. Otros 32 resultaron heridos del total de los 60 pasajeros que iban a bordo. Más de 110.000 personas mueren cada año en accidentes de tráfico en India, según la policía. La mayoría de los accidentes se atribuyen a la conducción imprudente, las carreteras en mal estado y los vehículos envejecidos.